¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! su padre, es idéntico a su padre su padre, es idéntico a su padre hasta vivir el marcapasos y te dicen así sangre mirele, el fin nos viene es idéntico a su padre 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 se los come con tomate que simpático no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta estalla como lo dan el mánico oh mio de mánico oh mio si tu golpe en el pecho, yo solo quería desarte ha salido en marchapasos entre miseras y sangre mirale que ojitos tiene es idéntico a su padre es idéntico a su padre es idéntico a su padre les arraga el corazón se los come con tomate que simpático y todo por la iglesia es una más hermosa que el pequeño marcapasos Marta estalla como lo que hay marcapasos oh mio de mánico oh mio si tu golpe, hay que techo no salga la idea de sangre a esa niña de tanto falsos que el pequeño interés y sangre mirale que ojitos tiene es idéntico a su padre es idéntico a su padre es idéntico a su padre y ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!